para el baloncesto superior con refuerzos de San Francisco de Macorís donde el club Máximo Gómez pues derrotó, no en videíto, derrotó imagínate tú, imagínate al club Juan Pablo Duarte, 109, ahí está, 109 por 104 esa victoria muy apretada porque necesitó 5 minutos extra de un tiempo reglamentario, un tiempo de 5 minutos extras así se jugó ese partidazo de baloncesto, ahí llegó el triple de Dibley ese partido estaba de 4 abajo con exactamente, escuche bien, con exactamente un minuto y algo bajito ese rebote ofensivo que comenzó con Luis Mar Ferreira ese rebote ofensivo, valió oro después llegó el triple, uno de dos triples de Dibley a Gramontes en ese momento, en ese tiempo extra incluyendo uno en el cuarto periodo donde arrancó esa ofensiva que él tiene, miren este tiro libre del Bimbo marcó la diferencia en el juego Bimbo aceptó el segundo, empató el juego y luego se fue a tiempo extra, pero el Bimbo falló el tiro libre bueno del juego o sea, el tipo perdió la oportunidad de ofrecerle a su equipo ir directo a la final porque posteriormente a ese tiro libre fallaba el intento del club Máximo Gómez todo el crédito a este equipo que tuvo que ganarle un juego decisivo a San Martín en la vuelta regular crédito a Máximo Gómez que ha realizado cambios de siete refuerzos buscando cómo mejorar como equipo esa gerencia no ha descansado ha tenido muchísimos gastos lo sé porque también tengo la experiencia de que es así conversé con Ramón y te puedo garantizar que el caso de Ramón directamente ha tenido pocos sueños ha dormido poco, ha gastado mucho ¿y qué es esto? ¿y qué es que está metido en la cancha ahí goceando? ¿eh? y es Castillito que estaba abriendo brazos ahí pero ¿y cómo es esto? pero ven acá Castillito Duarte hizo un gran papel sin duda que podía ser mejor salió lastimado Noel Ramos con un golpe en la cabeza no regresó hasta el final del juego victoria para Máximo Gómez yo no puedo dejar señor director si usted quiere entramos aquí yo no puedo dejar de mencionar en ese partido que no salió en ninguna parte del video porque el video tenía los últimos minuticos cuando The Blaine se tocó cuando el otro, el otro pero no puedo dejar de mencionar la actuación durante todo el juego todo el juego del más pequeño de la cancha el pequeñito Albert Vargas Miguelito señores, ¿qué clase de corazón tienes muchacho? el más pequeño lo mencioné varias veces en la transmisión es el más chiquito pero es el jugador que más me agrada verlo como va al canasto no tiene miedo el tiro de tres cuando lo tenía que tomar lo tomó ayer tuve un partido grande yo pienso que fue el más grande de lo que he visto de él en todo el torneo es un jugador que tiene un tamaño pequeño pero tiene un corazón del tamaño de este estudio si Máximo Gómez hoy está en la serie final además de la actuación de The Blaine que es acostumbrado es el mejor jugador ofensivo de su equipo de la actuación de Luis Mal que indiscutiblemente ha hecho de todo de todo defiende, toma el rebote anota 10, 14, 15 hace de todo posiblemente sea el más completo el tipo hace de todo la labor que Memin ha colocado a jugar a Andy Aquino que antes no estaba jugando pero Andy le está dando unos minutos defensivos grandes a Memin y al equipo Máximo Gómez y ese aporte de cada uno de esos dos refuerzos que tienen que hacerlo de manera obligatoria para poder ganar pero Miguel Vargas Miguelito Albert yo te felicito realmente ayer tuve la oportunidad de trabajar ese partido junto a mi compadre Tony García y definitivamente lo que hay en este muchacho es muy grande para el baloncesto nuestro me alegra tanto de verlo crecer en cuanto a su juego porque él no había podido jugar aquí mucho ya que estaba estudiando en Estados Unidos ojalá tenga la oportunidad de ir a una universidad de seguir desarrollándose y de que pueda conseguir una carrera gracias al baloncesto pero lo que tiene Máximo Gómez ahí ese grupo completo aunque Jesús no jugó muchos minutos esos minutos que le dan de can siempre va a hablar o siempre hace cosas Máximo Gómez tiene un tremendo grupo y esos nativos sobre todo esos que mencioné y el pequeñito una mención muy especial muy especial para ti ahí estuvo la victoria vamos con los más destacados Yamal Samu estuvo 27 puntos y 12 rebotes una de las actuaciones más grandes para él como jugador importado ayer también Rudy Peters 25 puntos y 7 rebotes los refuerzos anotaron 52 puntos 52 para los que dicen que los refuerzos son complementos en esta liga lo que equipo que conforman los gerentes que conforman sus equipos para que el refuerzo sea complemento normalmente termina afuera pero temprano porque que eso no es así o sea eso no es así el que se lo diga dígale que no que así no se estructura un equipo mientras Máximo Gómez tenía los refuerzos que no estaban produciendo a ese nivel porque tenían algunos como Malik Thomas que hizo un buen trabajo pero ayer estos tipos hicieron de todo y el juego anterior también definitivamente Albert Vargas 22 puntos tomó 3 rebotes 2 de ellos ofensivos 2 de ellos ofensivos el más pequeño cogió 2 rebotes grandes ofensivamente y entonces Deblea Granmonte terminó con 18 la gran defensa de Luis Mal y de Andy también fueron importantes por el Duarte el Bimbo Carmona 42 13 rebotes que clase de actuación del Bimbo ofensivamente 23 de Luis Jacobo Eddie Guizarri 16 7 asistencias que bien se vio Eddie falló unos tiros solo abiertos que pudo haber sido diferencia pero Eddie no está jugando todos los días como la mayoría de esos jugadores fue una muy buena actuación la de Eddie Guizarri Néstor Contreras estuvo por debajo ayer 14 puntos salió por falta no estuvo en su mejor juego creo que le faltó él meterse en el juego temprano estaba un poquito y Cristian que uno se pone a hablar de la labor de Cristian nunca sale en la hoja porque no anota mucho tal vez los rebotes no fueron tanto pero es muy difícil tirarle a Cristian ayer estaba lastimado yo pensaba que el dirigente y el cuerpo técnico iba a observar que ya él no podía ni caminar y que Máximo Gómez estaba tomando unos rebotes ofensivos que ya Cristian no lo iba a tomar realmente pienso que su cuerpo técnico confió mucho 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 más en él de lo que debía claro ya el juego pasó lo bueno es que yo se lo decía en el medio de la transmisión ese era mi comentario o sea no esperé a hoy porque perdieron el juego todavía estaba ahí porque hay un jugador ahí que practicó con nosotros Derian Guzmán se llama que en nueve minutos tomó cinco rebotes que en los juegos anteriores estaba haciendo esos rebotes cogiendo lo todito era muy difícil que Cristian con esa pierna como la tenía ayer porque hay que darle crédito a ese muchacho Cristian estaba mal muy mal no podía caminar entonces estaba jugando cuatro contra cinco porque él no podía caminar ese último ese tiempo extra fue difícil para él esos últimos cuatro cinco minutos del juego reglamentario fueron difícil el que estaba cerca miraba a Cristian muy mal pero esa es la historia felicidades a Memmi felicidades a Máximo Gómez que se mete en la final que comenzará Dios mediante el próximo miércoles 10 nos vamos a la serie final ahora donde ya Santa Ana está hace rato ahí va a enfrentarse al Máximo Gómez y por supuesto ya está listo el calendario ya está listo todo lo referente a este partido número uno que será el próximo miércoles 10 a las 8 de la noche así va a ser el primer partido si Dios lo permite Santa Ana Máximo Gómez será transmitido por nuestro canal de YouTube será ustedes saben que Telenor que CTT canal 49 Bonches Latinos la aplicación hemos estado dándole seguimiento completo a este baloncesto superior que por primera vez se está transmitiendo por esa vía y que los que se encuentran fuera del país pueden disfrutar de esa transmisión gracias a todas las plataformas que hemos mencionado el público se ha comportado a la altura a pesar de algunas tonterías ha asistido a los partidos y otra vez puedo decir que era un asunto de confiar de confiar en que el bajo techo es la casa del baloncesto superior de San Francisco de Macorís con todo y el gran apoyo que tuvimos de San Martín porque en un momento no había cancha y jugamos ahí mucho tiempo creo que nos acomodamos más tiempo de la cuenta pero ya queda demostrado que con un tema de trabajo se puede lograr esto buenas tardes a quien tenemos en la línea si buenas tardes hermano Junior yaelo de este lado yaelo que tal muy buenas tardes felicidades también a ti que eres del grupo del Máximo Gómez gracias mi hermano Junior nada eso se venía a llegar porque tenían un buen equipo solamente no se decía falta el complemento de los esfuerzos nada y solicitarle a la fanaticada que este torneo de nosotros sigamos apoyando indisciplinadamente y que gane el mejor y ahora en adelante muchas gracias yaelo me alegra mucho escucharte decir esas cosas porque imagínate Máximo Gómez es uno de los equipos que más fanáticos tiene y que más fanáticos que va a la cancha porque tener fanáticos en la casa eso no es lo que estamos hablando gracias Gracias.